Atención, Sergio de los Pueblos de Coro, se muestra la misión, amigos y amigos, vamos a soltar el primer toro. Es el toro que le corresponde al suerte del colegor, y al uso del colegor, y ahí está, señor, el colegor se resiste. La mazeta del toro del Bruno, con el centro, van a correr, se apartó Sergio Bonita, ha vuelto de campana. Y empezamos la tarde con campana, que nos va para el colegor del departamento del Meta, Sergio Rodríguez. Desde el toro, me acompaña el camperísimo Ángel Rosales Apera, se le pone el toro en segunda semana, se muestra el toro, se muestra el toro, se apartó Medecilla, que empuja abajo y vuelve de campana. 30 de 30, termina el primer turno de tarde. La mazeta del Toro, con todo el encerado, que se mira por el centro y la mazeta del torero, que va llegando rápidamente, se muestra la mazeta del príncipe, que empuja la bonita, bonita. Y campana, señoras y señores, con el toro, me gira el puntito de para acá, la vuelta, la vuelta va. Todo, todo, solo, 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 se muestra el toro, se muestra el toro con lleno de Medecilla, le va llegando a punta de cuara, se muestra el toro, se apartó, se empuja abajo, jaló y vuelve de campana, y termina el turno, con 30 puntos, ya lo revives. Se muestra el toro encerado, con el centro y la mazeta del torero, lo va recogiendo, que lleva el turno, se mira la mente, este cochito que me descubre, este cochito que me descubre, se apartó, y se va a dar el toro, vuelta de campana, el pinozola. El mazeta del Toro, con el toro, punta de cuara, con el toro, se envueltó, se apartó, se empuja abajo, y vuelve de campana, y termina el turno, con 30 puntos, se arruinó el toro, se va a dar el toro, dejando, se viene el coche del pisionero, en este coche de moro, por el centro, la mazeta del coche del turno, buscando el encerado, no tiene su poder, se muestra el toro, se apartó, se empuja abajo, vuelve de campana, se apretó el toro aquí, se apretó el toro, el hombre que tiene la boca, tiene el hombre de cuara, se empuja en la segunda zona, con el toro, punta de cuara, ya está envueltado, se va a estar dejando, viene el pisionero, se levantó a lo largo, se apartó, templó abajo, vuelve de campana, 30 de 30, y termina el turno, Alejandro Cortés, se viene el turno, se viene el turno, rápidamente, remache, 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 y viene el boqui, se viene buscando abajo el toro, va a dar el toro, se va a dar el toro, se apretó, se empuja abajo, se mata la primera, en la segunda zona, y esta va de campanilla, en la segunda zona, señoras y señores, a la maceta del toro, va a rocido, que se le dio el rango, despedido, y ha marcado la campanilla en la segunda zona, 15 puntos, termina el turno, no tiene el toro para Javier Horacio Pan, Fabián Horacio Pan, por el centro de la mano de Coleo, buscando un toro, toro que se ha desplazado, en el sentido contrario, está ahora, está ahora, está ahora, en el cerrado, está rodeando a que se viene por el centro, la manga de Coleo, y va a recorrer el toro de turno, y va a ir pegando, apunta para con el toro, se apretó Javier Horacio, tendrá la moto del toro, tiene que buscar a lo largo, yo se viene la compañía, ambos coleganes de Villavicencio, y el cimarrero de Villavicencio, en la cualita, el colidor Javier Horacio, se muertó, se apartó, templó abajo, bonita, vuelta de campana, y termina con 10 puntos en la segunda zona, Fabián Horacio Pan, de Villavicencio, en el toro rápidamente, se viene un toro, todo en el cerrado, cascabereando por el centro, la manga de Coleo, punta de cola, de recorrer el toro de turno, se apartó por la montaña, bonita, bonita, vuelta de campana, en la primera zona, señoras y señores, buscando el toro, punta de cola, con el toro, madre de montaña, se muertó, se apartó, templó abajo, la coleada, y esta va de vuelta de campana, en la segunda zona, 30 de 30, termina el colidor, y anunciamos el toro de Don Humberto Fernández Chabuco.